Amigos por ahí estoy checando algunos videos y voy viendo comentarios muy bonitos Esta persona me dice en la receta de mis bolis de Gansito Increíble he seguido sus recetas y están deliciosas Mil gracias no tenía trabajo y con esta idea voy saliendo a flote Un abrazo, abajo pone otra persona Felicidades yo apenas voy a empezar aún aunque con mucho miedo Y si no es indiscreción cuánto inviertes y a cuánto los vendes Pues mira los bolis tienen uno que sacar tus costos Porque yo te puedo decir un costo y yo puedo invertir menos o más que tú Pero en este caso estos tipos de bolis gourmet de esta calidad yo los doy entre 15 y 18 pesos Hay bolis más económicos que ya encuentras aquí en mi canal así es que puedes apoyarte y me da mucho gusto Laura Karina no sé qué te pedidas y Sara y Rodríguez Cuídense mucho y siganle echando muchas ganas Bueno mis amigos pues aquí nos encontramos con otra persona que me dice de los bolis sponge Dice muchas gracias Julio por tus recetas yo ya vendía cubitos pero casi no vendía Y ahora que implemente tus recetas vendo mucho mejor La verdad tus recetas son muy económicas y me gustan porque yo aquí donde vivo los doy Al precio de 5 pesos y por eso andaba buscando recetas más económicas Me gusta mucho como explicas saludos desde Orizaba Veracruz Perdón por la forma de leer Este pero no me había puesto mis lentes una disculpa Ella es nuestra amiga Jessica Vallejo En la parte de abajo nuestra amiga Silvia Verónica Sánchez nos regala la lista de ingredientes como podemos ver Y aquí nos pone Fernando Martínez Julio de verdad que siempre sorprendes con estas maravillosas recetas Wow que ricas se ven aparte lo cremosas toda una explicación al paladar de sabor Y eso es lo que les decía yo que trato de traerte las recetas basadas a que te den el sabor del producto No critico no juzgo pero habemos muchas personas que por grabar un video simplemente decimos Vamos a hacer bolis de mamut ponemos los mamut en la licuadora leche licuas y azúcar Pero te voy a decir una cosa hay veces que no aporta el mismo sabor Yo para hacer los de mamut ocupo 2 litros de leche medio litro de agua Y en el medio litro de agua lo pongo en la licuadora Le coloco unos 15 bombones Le coloco 3 cucharadas de chocolate en polvo Le coloco 2 cucharadas de chocolate cobertura de chocolate Si no consigue la cobertura de chocolate podemos ocupar 2 chocolatitos de barra De esos Carlos V o alguna marca y más económicas Lo pongo en la licuadora con un paquetito de galletas marías Lo licuó perfectamente y lo mezclo con 2 tazas de azúcar y las 2 litros de leche que ya había mencionado Lo mezclo todo y formo el sabor mamut que lleva la galleta, el chocolate y el bombón Pero resalta más el sabor del dulce ya mencionado que ponerle nada más por ejemplo 10 bombones Licuarlo y ya estuvo ¿Ves? Así es que espero les gusten las siguientes ideas Otra cosa es que mucha gente me pregunta Y pues yo les digo ¿Cómo me dicen? ¿Cómo puedo buscar un video tuyo especialmente? Bueno, pues aquí he puesto Bolis Julio Tapia Ok Obviamente aparecen otra clase de nombres Pero yo estoy poniendo Julio Tapia Ok El algoritmo de YouTube me regala Bolis de Bubulubu Bolis de Limón Perdón por los links que están apareciendo arriba Pero son notificaciones que me llegan de YouTube Bolis de Pulparindo Bolis de Bubulubu Bolis de Mazapán Bolis de Uva Bolis de Chicle Si se dan cuenta y ustedes ponen Bolis Julio Tapia Te aparece lo que estás buscando Así es que bueno Vamos a darle en buscar Y nos va a abrir obviamente el perfil Uno que es el de Sponge Que lo acabo de utilizar para hablarles un poquito de esto Tenemos el boli de chocolate cremoso Verdad que este ya tiene dos años Tiene 300 mil reproducciones Y tenemos este que rebasa más de medio millón Que son los bolis de Oreo de solo tres ingredientes Una receta de calidad pero costosita Pero sale muy buena Tenemos también aquí como arregle la hielera Tenemos como hago bolis helados de fresas con crema Pero todo mezclado Bolis de Mango Un video mucho más viejito Aparecen personas que también generan bolis Como podemos ver Este pero bueno Así es que también pueden ir a dar un vistazo a sus recetas Para que se den una idea más clarita Ok miren ahí están Aquí están los de bombón Aquí están los de galleta Miren los de bombón Tienen este 153 mil Estos tienen 13 mil Los de Tootsie Pop Que es un invento mío Así como lo escuchamos Tiene una cantidad de 32 mil vistas Otro invento mío Estoy hablando de la formulación Que causó mucho revuelo En páginas de Facebook Es este que podemos ver aquí De los bolis De este De pica fresa Tengo dos versiones Tengo una que tiene más vistas Y una que tiene un poquito menos Los de Danonino Que se acuerdan Este video me llegó a más de un millón Pero por un error que yo hice Lo eliminé Y me tocó volver a grabarlo Así es que lo tenemos aquí Con 18 mil vistas Los de Chocorrol Que por cierto Ya tengo otra versión nueva Pero ustedes me han dicho Que les grabe Todas las versiones nuevas Así es que bueno Esto no quiero que salga Esto es de otro rollo Los de Bubulubu 47 mil vistas Ah miren Estos son los videos Que yo sigo Aquí están los canales De Vivi De Doña Berta Si se dan cuenta Siempre estoy viéndolo Para que vean Vivi Y Doña Berta Que aquí están en rojo Que ya los vi todos Yo la verdad Que no me pierdo Ninguno de ellos Aquí tengo los de Piña Loca Que también es un sabor Nato Del negocio Este si es un sabor Si se dan cuenta No lo había Es un sabor Que yo saqué Este saborcito Si es un sabor Que me pedí A mi amiga Hormiguita Ya se hizo También por ahí Están las notificaciones De otros canales Que yo sigo Entonces bueno Aquí está un video Donde Es una base Para bolis Y paletas Muy buena Muy económica Aquí están los de limón Así que si se dan cuenta Hay mucho contenido Miren este También está muy bueno Vayan a visitar Se llama su canal Itzel Ferrer Aquí hay más personas Que se dedican Aquí hay un señor Que no sé quién sea Lo veo todos los días En mi espejo Rachel Roman Recetas Tiene muy buenas recetas Vayan a hacerle una vueltecita Para allá Vean Y pues bueno amigos Yo voy a dar por finalizado Este clip Solamente agradeciendo Por su aceptación Y por el reconocimiento De mucho seguidor Que me ha puesto Pues el rey de los bolis Como en algún momento Fui el rey de las donas Y sigo siéndolo Porque mi video Es de los más altos Pero bueno Ahí está Mario Aguilar Subiendo videos Bueno Es la hora Que elegí Para grabar esta captura De pantalla Para que vieran El éxito Y el agradecimiento De ustedes Hacia mi Que yo estoy Bien contento Con ustedes Bien agradecido Le doy gracias a Dios Por todo Todo lo que Lo que hace Con Con ustedes Voy a Subir Para que vean El Logotipo Del canal Y que vean Que también Hemos subido Videos Recientemente Recuerden Conseguir la bolsa Del guajiro En los videos Como esta Esta su información Del whatsapp Para poder adquirirla Nos vemos Hasta la próxima Cuídense mucho Yo soy Julio Tapia Recetas para tu negocio Y seguimos con ideas No se acaba Hasta que Dios Diga hasta aquí Gracias por ver el video